Cuando uno se enamora es capaz de dar todo por el amor Pero lo triste es dar todo a cambio de nada Anda larga y vete, cásate con él Que ya no me interesa tu falso querer Corazones engañados, amores traicionados, humillados Y vamos a cantar conmigo Luis Enrique se canta de corazón a corazón A veces entregamos no, nos equivocamos Darme el amor a quien no se merece Ahora vamos a cantar conmigo A esos corazones, parches y mentiros ¡Vaya ahí! Mi tiempo perdí enamorándome De tu falso amor, de tus falsas mentiras Todo te lo di, todo te creí Y ahora te vas a casar con él Anda larga y vete, cásate con él Y ya no me interesa tu falso querer Si un día te quise, mi vida te viene Pues en otros brazos ya te olvidaré Y cásate con él Anda vete, cásate con él Un amor falso como el tuyo Que ya no me interesa Te amo corazón Vamos a casarnos Así me decías Pasa mentirosa ¿Por qué me engañaste? Si no me querías Labios venenosos Con eso me besabas Traigan más cerveza, traigan más licor Ya nada me importa, ya no sé quién soy Ay, llora, que llora, no puedo olvidarla Tomando, tomando, quizá adoraré Y ya la olvidaré Señor cantinero, tráigame una jabita Para olvidar A un amor mentiroso Bendito licor Ay, llora, no olvidarla Ya no quiero llorar Oye, mujer ¿Por qué mentiste si no me querías? ¿Por qué fingiste amor si no lo sentías? ¡Qué traicionera! Y los despechados Las cervezas arriba Y las despechadas Vamos conmigo Qué tonto enamorado Ciego ilusionado Estaba por ti Falsa mentirosa Mataste mis sueños Corazón podrido Ojalá te fueras Donde no te veas Cases con quien cases No serás feliz Por ser mentirosa Todo pagarás Lo que a mí me hiciste Harás con tu esposo A pura patados Él te dejará Y tú llorarás Cuando te paguen con la misma moneda Cuando te tengan sometida Ahí llorarás por mí Mi tiempo perdí Enamorándome De tu falso amor De tus falsas mentiras Todo te lo di Todo te creí Y ahora te vas A casar con él Anda al aire y vete Cásate con él Y ya no me interesa Tu falso querer Si un día te quise Mi vida te vi Pues en otros brazos Ya te olvidaré Y cásate con él Baila un yuca En Guaquillas, Ecuador Esa es tu canción Angelito y Uquilepa Marchando la defensa Y tocando el sabor En mi — La 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 Y en El — En el — Tentro y la 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 Y en el — Cuando te quedó Y en el — Y en el — El — Y en la —